¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Cuiden a mi hijo por mí! ¡Se los encargo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Oye, Rosado! ¡Tú serás la mamá! ¡Bueno, yo la mamá! ¡Los amo! Cinco minutos después... ¡Ya! 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 ¡Vámonos! 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 Bueno, lo intentamos De rato apretar el botón de sirveno leche quien quiere 7w7 ¿Por qué presionas el botón? Vendo leche 7w7 ¿De burro o de vaca? 7w7 ¿De gallina? Yo quiero Las gallinas ponen huevos, no leche Ah caray eso si me interesa ¿Cuánto cuesta uno? Un dólar No mames Muy caro amigo Carísimo Un precio razonable Soy pobre Me caen bien para ojo Me dejé la voz Oh dame leche Leche grave Yo quiero Peros mal pensados aquí ¿Qué? Me dejé la voz